Aunque sea un ratito, ya bailamos allá con la orquesta de la alcaldía, pero no podía dejar de venir a Plaza Libertad. Eso, ahí estamos viendo Vicky. Un saludo para todos, te alejía verlo y espero que toda esta gente que está conectada también, se esté gozando, ¿verdad? del Parque Libertad. Eso, ahí estamos escuchando a Vicky, la bailarina, de acá de la Plaza Libertad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!